La palabra diestra brota de los labios de todos los sabios de la tierra nuestra. Voces que son muestra de memoria erguida y misión cumplida, grandes y pequeños compartiendo sueños. Compartiendo vida. Entre los linderos que marcan su historia, vive la memoria de los moganeros. Tiempos más austeros que el pueblo no olvida, su futuro cuida repensando huellas, aprendiendo de ella, compartiendo vida. Mi abuelo, Antonio González Suárez, nació en Beneguera un 28 de marzo de 1918. Su padre, Juan González Domínguez, y su madre, Josefina Suárez Ramírez, tuvieron seis hijos y tres hijas, siendo Antonio el tercero en nacer. De pequeño, parece que era bastante inquieto y cuando su padre llegaba de trabajar y se quitaba los zapatos, él corriendo se los ponía para jugar zapateando sobre el suelo de madera que tenía la casa. Prueba de ello, es una cómoda que tiene más años que él y que conservamos en nuestra casa. Hace unos cuantos años, nos contó que si nos fijábamos en la parte baja, le faltaba un trozo de madera. Y dijo, eso fui yo, jugando a zapatear. A los siete años, entró en la escuela, que era una casa vieja a la que le decían la bodega. Estuvo hasta los catorce años. Cada día, después de sus clases, tocaba ir a cuidar las cabrillas de las familias. Su primer trabajo fue despedregando piedras en la finca de su abuela, para hacer tierra nueva. También trabajó haciendo muros de carretera. Para estos trabajos, fuera de Beneguera, mi bisabuela Josefina le preparaba comida para la semana y dormía en una casa en el cercado, ya que se trabajaba de sol a sol y todo había que hacerlo caminando. Justo cuando tenía 19 años y se encontraba trabajando en la carretera de La Puntilla, lo cogió la guerra allí mismo. Lo vinieron a buscar para vivir siete años de servicio militar. Afortunadamente, a pesar de vivir este momento de la historia más cruel de España, nunca participó directamente en el conflicto, ya que mientras se desarrollaba la guerra en la península, estuvo destinado cuatro años en África, concretamente en Marruecos, donde sobre todo pasó mucha hambre y tuvo la desgracia de vivir el fallecimiento y entierro de su padre desde la distancia. Al acabar la guerra, su destino durante tres años fue el de vigía de las torres de vigilancia que había en la costa de la isla, pero siempre en el sur, en las playas de Maspaloma y Puerto Rico. A la vuelta del cuartel, ya con 26 años, regresa a Beneguera y se pone a trabajar en la finca de la familia, de la que ella nunca se separó. Dicen que era un hombre muy atractivo y gustaba mucho a las muchachas, pero nos contaba mi abuela, que ella recuerda verlo pasar, mientras ella jugaba con tres niñas en un solar, volvió a la vista y les dijo, ¡Adiós las niñas! Unos años después, se enamoró de una de esas niñas llamada Margarita y se casaron cuando ella contaba con 18 años y él 30. Se casaron un 19 de agosto de 1948 en la ermita de San Antonio en Moán. Un día con un aire caliente de mil demonios que hizo que los novios y toda la comitiva pasaran muchísimo calor en el camino de ida y vuelta. Sin embargo, recuerda que a la llegada celebraron el convite con gran alegría. Recién casados, se fueron a vivir a una pequeña casa en Huerta Vieja. Al año siguiente, en 1949, nació mi madre Ramona. Después se trasladaron a otra casa en Los Almásicos, hasta que pudieron ahorrar y comprar un solar a dos pesetas y medio, el metro, para poco a poco ir haciendo su casa, ya que mi abuelo nunca tuvo vacaciones, pues cuando no estaba trabajando en la finca, jalando por el sacho o atendiendo a las vacas y las cabras, se dedicaba a trabajar para que su familia tuviera su propio techo. Techo que hoy compartimos. De hecho, mientras se encontraba picando la pared exterior de una de las habitaciones para que se la vinieran a encalar, llegó su hermano Damián con una noticia que probablemente siga siendo uno de los sucesos más tristes de la historia de Moán. Su hermano Pedro fallecía en el accidente que se produjo en Taurito el 21 de julio de 1964 y que conmocionó a tantas familias, pues junto a su hermano murieron siete personas más, quedando un solo superviviente, el vecino de Beneguera Ramón Delgado. Sus pequeños ratos de ocio eran en la tienda de su cuñado Eusebio, donde se echaba los piscos y echaba alguna zanga con los amigos. Por la noche, escuchaba la radio y siempre ponía sin falta su programa favorito, La Ronda, que le encantaba por la música que ponían, sobre todo las canciones mexicanas. Cuando mi abuelo Antonio tenía 57 años, en 1975, se casaron mis padres, Fermín y Ramona. En el año 1976 llegó su primer nieto, mi hermano Javier. Un año más tarde nació mi hermano Gustavo y en 1978 nací yo. Siempre le han gustado mucho los niños y nuestra casa casi todos los días estaba llena de primos y primas que venían a jugar, hasta el punto que como ellos lo llamaban Tito, mis hermanos y yo también le decíamos Tito. Le gustaba sentarse en el sillón y con las patotas que tiene, nos subía encima a remarnos. Por las noches llegaba a nuestras camas y nos contaba cuentos que se inventaban. Fue tal la devoción que tenía por sus nietos que mi abuela Margarita, después de nacer mis hermanos, le dijo un día, si quieres tanto a tus nietos, deja el tabaco, que eso es muy malo. Y dejó de fumar. A los 65 años se jubiló, aunque siguió dedicándose a su finca y sus cabrillas, acompañado en muchas ocasiones de su burra, que fue, aparte de sus piernas, el único medio de transporte que manejó en su vida. A sus 70 años consiguió librarse de un problema de salud que tuvo desde su nacimiento, ya que nació con una deformación en el aparato digestivo y esto le ocasionaba constantes problemas de estómago. Después de una operación que hoy es muy sencilla, se acabaron las úlceras y volvió a la normalidad. También se operó de la vista y estas son las únicas intervenciones médicas que ha vivido, pues por lo demás se medica por los achaques propios que le han ido viniendo con la edad, como la tensión, el azúcar, el corazón y su sordera, para la que tuvo aparato. Pero después de cambiarlos varias veces, se cansó y no ha querido ponérselos más. Para ver la televisión, que le encanta, usa auriculares y en más de una ocasión nos hemos preguntado si es que se habrá cansado de escuchar tanta gente después de tantos años vividos y solo quiere oír lo que le interesa. Ya lo dice el refrán, que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Cuando tenía 93 años, falleció su esposa, mi abuela Margarita, con 81 años. Aunque sintió gran dolor por la pérdida de su única novia, mujer y compañera, tras 63 años de matrimonio, el apoyo de la familia y los amigos le dio fuerza para seguir confiando en la vida y tirar para adelante. También fue fiel a su patrón San Antonio y nunca faltaba el 13 de junio a su cita con el santo para vivir ese día, compartiendo con el resto del pueblo. Tito fue gran amigo de sus amigos y conservó algunas amistades hasta que estos fallecieron. Su amigo Félix Valencia de la aldea fue el más importante de todos ellos, pues hicieron juntos el cuartel y al finalizar, como las comunicaciones no eran fáciles, estuvieron años sin verse, pero se mandaban recados con la gente que iba y venía. Y así, por ejemplo, le llegaban semillas de la aldea para plantar tomateros. Ya en la madurez se pudieron reencontrar y ya no perdieron el contacto hasta que Félix falleció con 95 años. Sus hijos valoraron tanto esa amistad que vinieron a acompañar y felicitar a mi abuelo cuando celebramos sus 100 cumpleaños. También vinieron familiares de otros amigos del cuartel, ya fallecidos, desde Tazartico y Santa Brígida. Cuando llegó su centenario, lo celebramos con gran alegría, convirtiéndose en un acontecimiento social en el barrio, pues era la primera persona de la que se tuviera conocimiento que llegaba a esa edad en Beneguera. Con 103 años y hasta que no le empezaron a fallar las piernas, se afeitaba y bañaba solo. Se hacía el desayuno y la cena. Le gusta comerse un buen potaje. Los frutos secos eran una de sus debilidades, principalmente las nueces y los higos pasados. Aunque él siempre ha dicho que no había nada como una buena chalepita, que es como le llama a las ralas de gocio, sus preferidas con cáscara de naranja. Hoy en día se levanta sobre las 9 de la mañana, se hacea con la ayuda de mi madre, desayuna y se sienta en el patio a tomar los primeros rayitos de sol, a leer y a saludar a todo el que pasa. Más tarde se incorpora al encuentro diario de familiares y vecinos, que vienen a tomar café y tener un ratito de tertulia al acabar las tareas de la mañana. Después de la comida, descansa un rato. Las tardes y las noches se pasan con más lectura. El dominó, su juego preferido y al que juega mucho con mi padre y hermano y parece que les cuesta mucho ganarle. Le gusta ver televisión, pero sobre todo le gusta que lo lleven a la finca, que es su gran pasión, donde se da sus buenos paseos y todavía si ve una piedra mal puesta en el camino, se agacha a recogerla. No ha perdido la gana de salir y hacer cosas y si le dice vamos, pa' donde sea, se está subiendo al coche tan rápido como puede. A pesar de las dificultades por su edad, nos lo pone fácil, pues ayuda todo lo que puede con sus cosas y no se queja. En los últimos años solo ha acudido el médico en alguna ocasión puntual por algún catarrillo, pero más por tranquilidad familiar que por urgencia. Mi madre dice que el último médico que ha estado destinado a Beneguera llegó, se marchó y no lo conoció. Hoy, con 105 años, podemos decir que Antonio González Suárez es la persona de mayor edad de la historia escrita de Moan y uno de los mayores más longevos de toda Canarias, lo que nos hace sentir felices y orgullosos como familia. Además, nuestra satisfacción es mayor cuando esa felicidad y ese orgullo son compartidos con muchas personas que sienten aprecio y respeto por mi abuelo. Pero por encima de todo, nos sentimos felices porque nos siga acompañando en nuestro día a día y orgullosos por ser un hombre apegado a su tierra, a su gente, trabajador, sencillo, un hombre de familia, simplemente un buen hombre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.